Seis días después que Lorena Peña, presidenta del primer órgano del Estado, presentara una propuesta para despenalizar el aborto para mujeres y niñas abusadas sexualmente, en graves condiciones de salud o en peligro de muerte, se inició la discusión para reformar el artículo 133 del Código Penal en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa. Según Jacqueline Rivera, se busca involucrar diferentes instituciones para equilibrar los derechos del no nacido y de la madre. Tenemos las leyes más cerradas, aquí no hay posibilidad, si una persona se está muriendo, una mujer se está muriendo y debe de procederse a una intervención de esa naturaleza, aquí se le deja morir y el médico no puede intervenir por temor a que pueda ser procesado. En la comisión se llegó al acuerdo de desarrollar diligencias para el Ministerio de Salud, Medicina Legal y Fiscalía General de la República, a fin de conocer el punto de vista de las instituciones. Deben de considerarse con mucha seriedad y sin politiquerías, no se vale la politiquería, en este tipo de situaciones queremos opiniones responsables, opiniones serias que nos conlleven a tomar una buena decisión. Otros partidos políticos, aunque aseguran tener una postura neutral respecto a la despenalización parcial del aborto, dejan entrever su apoyo a la iniciativa, afirmando que la medida garantizaría derechos que hasta la fecha se violentan a las mujeres de diferentes edades. La educación sexual, agregan, juega un papel importante. Porque los abortos siempre se han dado y se siguen dando, con ley o sin ley se siguen dando los abortos. Tenemos que hablarle a los niños de educación sexual y reproductiva, nosotros no podemos guardarle ese derecho a los niños. Diputados aseguraron que las puertas están abiertas para que otras instituciones a favor o en contra del aborto, presenten sus opiniones a la Asamblea Legislativa, mientras se debate la posibilidad de modificar el artículo 133. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares.